Chico, chisica esquina Haciendo música en tiempos finales El de la trece otra vez Ya no se sabe quién anda más cara O en cintura un gom pa' detonar Ya no se sabe quién anda más cara O en cintura un gom pa' detonar Quítese en el antifaz Soy convicto de ese mundo donde reina la maldad Entre fama y material Donde se muere la gente que predica la verdad Hundido en el sufrimiento y deslealtad Todo el mundo discrimina, si es la puta sociedad Donde se matan mujeres, violan niños sin piedad Y qué lástima me da Ver que muchos ya no están, ver que muchos ya no están Dios escucha mi oración Que me libre de una tumba, me libre de una prisión Quiero salir adelante, no ser uno del montón Mente de superación Desaparece lo que quiere y siempre cuida lo que tienes Porque el otro quiere lo que tienes Porque él no lo tiene Con pinceles pintan caras que no tienen Y vienen a ponerme una como si ellos fueran fieles Ya no se sabe Quién anda más cara o en cintura Un gom pa' detonar Ya no se sabe Quién anda más cara o en cintura Un gom pa' detonar Aquí reina la mentira en la sociedad Y a mí me quieren difamar por predicar la verdad Esta desgracia la merecemos El bien y el mal combatiendo en otro plano que no vemos La calle está lunática Suenan las sirenas y la noche está oscura Como en ciudad gótica Te aplican la estática Y en un abrir de ojos La teoría del caos se pone en práctica La noche se torna satánica Una lluvia de balas y de sangre son las lágrimas Papito rezale a Dios Mira que él te escucha Todo bien está ocupado Él mira a los maras, salvatruchas y otros más Ya no se sabe Quién anda más cara o en cintura Un gom pa' detonar Ya no se sabe Quién anda más cara o en cintura Un gom pa' detonarte A la juezita underground Un gom pa' detonar Un gom pa' Meaning Gracias.